La que le dice que la fiesta prefiere bailar Por su ganancia, su dignicia, su edencia y su sabor Pues sin darlo La que le dice que la fiesta prefiere bailar La que le dice que la fiesta prefiere bailar La que le dice que la fiesta prefiere bailar La que le dice que la fiesta prefiere bailar La que le dice que la fiesta prefiere bailar Gracias.